¡Rápido, que ya va a empezar! Ya voy, qué pesado eres, ¿eh? ¿Quieres ser buenísimo en los videojuegos? Otra vez comerciales. ¡Pues te presentamos el champú para mancos! ¡Ah! Con el champú para mancos, removerás toda tu mancura y serás un pro en los videojuegos. El uso prolongado del champú para mancos te puede dejar cabo permanentemente, así que tener cuidado al usarlo. ¡Ja, ja! ¿Quién compra eso, ah, primo? ¿Primo? Ahora vamos a ver a quién le dicen manco, ¿eh?